A ver, os cuento Estaba preparándoos el vídeo de hoy que en teoría iba a ser sobre Alex de la Iglesia y una de sus películas que por lo menos a mí más me gusta que es Balada Triste de Trompeta cuando antes de hacer todo eso he decidido pasar por la sección de comunidad y ahí... no, no, en serio ¿En serio, tío? Bueno, lo que os estaba diciendo He pasado por la sección de comunidad para echar un ojo a las distintas propuestas que me habéis dejado para el vídeo del miércoles, el de películas de bajo presupuesto y me he dado cuenta de que muchas de las votaciones que estaban más valoradas eran las que tenían que ver con películas de alguna región del mundo Así que he pensado que igual os interesaría para esta última sesión de vídeos es que hablase sobre películas de bajo presupuesto pero ambientadas en alguna región del mundo Y he pensado que para América Latina podríamos hablar del tercer cine y luego hablar también del cine de Nollywood o del cine hecho en África del cine de bajo presupuesto realizado en Asia y también otra cosa que habéis propuesto que es el cine de bajo presupuesto en Europa del Este Y después de todo esto dándole aún más vueltas a la cabeza me he dado cuenta de que lo que pasa en el canal es una demostración cojonuda de cómo funciona la vida real Me explico Cada cierto tiempo en este canal hay unas votaciones al igual que cada cierto tiempo en la vida real existen elecciones Y en los dos se dan cosas que tienen muchos puntos en común Por ejemplo, yo os ofrezco una serie de posibilidades cerradas que sería algo muy parecido a los partidos políticos y de ellas vosotros decidís cuál os apetece más cuando en ocasiones habrá veces que ninguna de las cuatro os apetezca una mierda Pero incluso he querido rizar un poco más el rizo y dar más falsa sensación de democracia y eso lo acabamos de vivir ahora ¿Cómo? Dejando que vosotros seáis los que decidáis qué propuestas se van a lanzar pero a la hora de la verdad una vez que ya están esas propuestas lanzadas y tienen sus votos hago con ellas lo que me sale de las narices Eso es la democracia Y ya lo explicó Churchill Dijo este es el menos malo de los sistemas pero lo dijo porque era presidente de un partido político y presidente de un gobierno Si hubiese sido un dictador pues probablemente te hubiese dicho que las dictaduras son nice Y ya está Peña Aquí va un poco lo que os he preparado sobre cine y política y películas democráticas a ver qué os parece Antes de continuar me gustaría hacer una aclaración porque no pienso que todos los modelos democráticos sean iguales de corruptos y de nocivos La democracia participativa tiene su punto pero por desgracia ninguno de nosotros la ha catado en nuestra jodida vida así que bueno me voy a limitar a la que todos conocemos que es a la democracia representativa en un sistema de partidos De este último modelo hay un par de cosas que realmente me ponen los pelos de punta y en el peor de los sentidos Uff y creo que lo que más repelús me da de todo es lo que tiene que ver directamente con las elecciones y me diréis pero que dices tío si eso es lo más bonito de todo el poder votar y decidir Sí pero agüita eh porque... las promesas electorales una vez que has votado se las lleva el viento Aparte se votan programas cerrados y tú puedes estar a favor de la política LGTBD1 y de la economía que plantea el otro Uff y seguro que esto que os estoy comentando ya estáis cansado de oírlo porque realmente es la punta del iceberg pero detrás existen muchas más capas que ponen de manifiesto que la democracia está llena de mitos y de fantasías que se utilizan únicamente para dar buena cara al régimen y os voy a poner como ejemplo un documental que vi hace unos cuantos años y que me dejó los pelos de punta además es perfecto porque no es nada pretencioso no hay una voz en off que intenta convencernos de nada simplemente deja que los protagonistas y que los personajes hablen por sí mismos este documental se llama Votad Votad Malditos y es del año 1978 y simplemente se limita en ir de colegio electoral en colegio electoral para ir preguntando a las personas a quién van a votar, por qué y un poco qué es eso de la democracia pues lo que se pone de manifiesto es que en las primeras elecciones españolas el 90% de la población no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo por qué, porque te encontrarás declaraciones de gente que dice que no sabe qué partido es este, aquel o el otro y que va a votar por cómo es el logo del partido y también encontrarás a otros que abiertamente te dirán que ellos no saben a quién han votado porque su jefe les ha dado un sobre cerrado para que ellos vayan y lo echen dentro de la urna y también encontrarás a más gente que te comentará que él no tiene ni idea de lo que está haciendo pero que así tiene cuatro horas libres y que así las aprovecha en definitiva que este cortometraje de Lorenzo Soler pone de manifiesto como para las primeras elecciones que hubo en España tras la dictadura la gente no estaba nada preparada eso sí, cada vez que veas un reportaje de radiotelevisión española, de Antena 3 o de Telecinco te dirán que los españoles soñaban con la democracia y que era una cosa que ansiábamos desde hacía mucho tiempo pues no, Peña, no, la verdad es que no y ojo, no me malinterpretéis, que no estoy diciendo que con el franquismo las cosas estaban muchísimo mejor ni parecido, vamos solo quiero recalcar que es un pueblo que estaba tan golpeado y tan sometido por esa dictadura que realmente el sentimiento democrático lo tenían totalmente anulado algo que es triste y que me genera desasosiego pero aún más como historiador me lo genera oír a los medios de comunicación cuando hablan de la transición española como un proceso ejemplarizante los españoles en el año 1978 no eran capaces de pedir democracia porque ni siquiera sabían bien qué narices era todo eso así que no nos pueden vender ese cuento ni tampoco el cuento de que después del franquismo aquí se depuraron las cosas porque eso tampoco es así de hecho los chilenos seguro que esta historia también os suena de cerca porque su transición es bastante similar a la española y a día de hoy creo que estáis viviendo los problemas de tener una policía que tiene más que ver con Pinochet que con la democracia y no sé tampoco si en Chile se ha realizado alguna película que hable de ese proceso camaleónico que han sufrido algunos políticos de ser auténticos farangistas que para quien no sepa qué narices es esto pues es un modelo político muy parecido al fascismo de Mussolini pero con toda la idiosincrasia del pueblo español es decir en vez de ser laica es bastante religiosa también es tradicionalista y bueno ya que sé no me voy a parar en explicar ahora cómo funciona falange lo que sí que me gustaría es enseñaros una película que se titula de camisa vieja a chaqueta nueva y en ella se puede ver esa evolución que han sufrido unos cuantos políticos españoles como el bueno de fraga que fue ministro durante el franquismo y el fundador del partido popular que es el partido de derechas más importante de españa y que ha gobernado durante más de la mitad de la democracia en fin que le quiero dedicar un par de minutitos a esta película que os acabo de comentar y que nos habla de la falta total de depuración al pasar de un régimen militarizado a un régimen democrático que os puedo contar de esta película pues para empezar que ya la dediqué un minutillo hace un tiempo en un vídeo que hice sobre Antonio Nieves Conde que es un director falangista está dirigida por Rafael Gil que es uno de los directores más prolíficos del franquismo ya que dirigió en total unas 63 películas casi todas obras costumbristas y de copla y de temas bastante horribles cuando murió el dictador dejó de hacer este tipo de cine porque en verdad sintió su carrera en riesgo y se dedicó a hacer películas con un contenido político que eran muy críticas con la transición por supuesto todas se plantean desde un punto de vista bastante conservador aunque es muy interesante y muy actual todo lo que trata para que os hagáis una idea del nivel de rebote que tenía este tipo con la transición y con la democracia española le dedicó una trilogía entera a temas como las autonomías a los enchufes y a los tráficos de influencia con una película titulada Los hijos de papá e incluso fantaseó con que Franco resucitase con y al tercer año resucitó más que repasar su filmografía profranquista para este vídeo lo que me interesa es su película de camisa vieja a chaqueta nueva de una manera muy resumida os puedo contar que esta es la historia de un tipo que comienza la película cantando el cara al sol y que la termina cantando la internacional y lo peor de todo es que no es ni ciencia ficción ni algo que suene surrealista por desgracia esto lo hemos vivido bastante habitualmente dentro de España lo importante es el poder, las influencias, el conocer gente y el vivir de puta madre si para eso tengo que levantar la zarpa pues la levanto y si para eso tengo que cerrar el puño pues lo cierro lo que nos enseña esta película es que los políticos no tienen escrúpulos y que no te puedes fiar de ellos así que cuando tú vas con toda tu inocencia y con todo tu buen rollo a dejar tu papeleta en la urna pues yo que sé, ten en cuenta estas cosas y bueno peña ahora tenía pensado seguir hablando sobre más películas españolas como El alcalde y la política donde se mencionan las corruptelas y los lazos familiares y clientelares que existe dentro pues de los ayuntamientos de España pero sinceramente después de hablaros de tanto proceso de transición y todas estas historias me gustaría saltar hasta América Latina y viajar hasta Chile ya que la transición chilena se parece demasiado a la transición española básicamente porque Pinochet era muy fan del franquismo y procuró imitar el modelo legal y judicial español aplicado a los chilenos además a todo esto hay que sumarle esta condición y es que Pinochet vio como se derrumbó la dictadura española por culpa de un par de legalistas que a través de triquiñuelas legales derrumbaron el régimen así que lo preparó todo para que su régimen fuese infinito de hecho eso podría explicar el sistema este tan extraño que tenéis de partidos políticos en Chile y que a mí me dé la sensación de que vivís como en una transición constante donde todo el rato hay que estar pidiendo permiso al ejército no sé, algo muy loco de todas maneras tal vez esté equivocado así que sería un placer que alguno de vosotros chilenos que sé que hay unos cuantos por aquí me dejéis unas explicaciones de cómo funciona vuestro sistema de partidos y el porqué de todo eso espero poder enterarme con lo que me digáis ahí abajo en la caja de comentarios y ahora que lo estoy pensando existe un montón de contenido audiovisual hecho por chilenos como lo que hizo Patricio Guzmán o películas de la talla de Machuca o documentales como el que hizo Chris Marker titulado La espiral la verdad es que sobre Chile hay un montón de información audiovisual sobre su historia política y si os interesa mucho podríamos dedicarle un vídeo eso sí, freidme a likes yo de momento lo voy a ir dejando aquí la verdad creo que este vídeo lo he hecho porque el otro día escuché a un famoso youtuber de estos que tienen miles de millones de visitas comentar lo importante que era ir a votar el día de las elecciones y la verdad es que me tocó los cojones a mí personalmente me da igual lo que hagáis si vais a votar bien, si no vais a votar tan bien lo único que la peña que vote que no se siente con ningún tipo de superioridad moral no estáis haciendo vida política con eso y ya está peña, saludos a mis patreons y deciros lo de siempre nos vemos en los vídeos